Y bien amigos en este video les voy a dar un poco la información de como vamos en el torneo En el grupo A del torneo quedo por fuera Edson FDB y en el grupo B Edios Así que amigos en mi caso he pasado a los cuartos de final y me correspondio jugar contra José Iguarán En este video verán lo que es la ida y en el video de él en el canal de él verán el video de vuelta Y ahí se darán cuenta quien es el que pasa a la siguiente ronda amigos En este caso en mi video verán la ida y abajo en la descripción les dejaré el canal para que puedan ir a ver el video de la vuelta del partido amigos Y al final les daré una pequeña información y así poder finalizar el video amigos Si no es más vamos con el partido Mi momento ha llegado Ya me estoy poniendo nervioso ¿Por qué no puedo hacer nada bieeen? Esto se va a poner feo Buen intento paposo ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Buen intento paposo Buen Buen Hemos quedado 2 a 1 En este caso ganando José Iguaran Decirles que la vuelta ya la jugamos Y en mi caso no he podido pasar a la siguiente ronda Y así poder quedar en la final amigos Pero igualmente tendrán ahí abajo para que puedan ir a ver el video En el canal de José Iguaran De cuanto quedamos en el partido de vuelta Recuerden no importa quien gane o pierda Lo importante es divertirnos Y hacer crecer más esta comunidad de Dreamleague Soccer Ya saben amigos suscribirse al canal Dejar su like si les ha gustado este torneo de youtubers En mi caso aquí he finalizado Igualmente ya saben amigos apoyarme suscribiéndose Que muy pronto llegaremos a los 100.000 suscriptores Y si no es más Adiós